lo que vamos a hacer es quitar ahora todos estos tornillos que están aquí en la tapa del clutch incluyendo estos de la marcha en itálica pues la marcha la trae por de este lado ahí de ahí no hay que hacer nada nada más hay que quitar la tapa de este lado ahí hay un vídeo de cómo quitar igual la tapa de itálica y este bueno yo ahorita voy a irlos aflojando todo y ya voy a ponerle pausa un rato y ahorita que lo tenga destapado ya ya les enseño cómo es aquí vamos a ocupar un dado es un tres cuartos para quitar esta y para quitar estos es un dado 8 vamos a quitarlos y ahorita les muestro cómo cómo es por dentro y que vamos a hacer aceite y ahora estamos de este lado ya le quité algunos tornillos de aquí para hacerlo menos largo el vídeo ahora vamos a quitar esta vamos a quitar ya los tornillos que le quedan y ya le retire yo el aceite y este pues vamos vamos a comenzar a quitarlos se los voy a quitar y ahí van ahí lo van checando entonces aquí para quitar estos es con un dado 8 vamos a retirarlos ya no me quedan estos vamos a quitar este que es de la marcha esta es la marcha les digo que este estas pastas son las mismas que lleva igual a itálicas es el mismo tamaño de pastas no es el mismo clutch pero funciona igual entonces igual si tienes una itálica pues esto te te sirve igual y ahorita voy a sólo a ponerle una pasta más porque ahorita no tengo para comprar él el embrague completo entonces ya no les comenté para quitar esta hay que este lleva aquí una tuerca y es un dado tres cuartos es un dado tres cuartos y sale así normal entonces este ya no más de que quiten la tuerca hay que jalar hacia atrás hacia atrás y ya sale entonces ya quitando esta van a este ya vamos a este vamos a ir vamos a jalar nuestra tapa hacia acá hacia nosotros así vamos a hacerle como que un poquito de juego no 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 primero vamos a quitar la marcha hay que hacerle así un poquito de juego hacia atrás y sale esta la dejan así esta marcha no hay que quitarle nada en nada más de que jalarla hacia atrás y cuando la meta igual tratar de que pone bien aquí en estos y ya ya queda bien ya que haya quitado la marcha ahora se van a ganar un poquito hacia atrás de esto así y ya la vamos a quitar ya está la tapa aquí pues ya se van a encontrar con el embrague que es este este es el este es el club y este aquí vean cómo funciona aquí cuando aprietan la palanca empuja empuja este las pastas y ya eso hace que que cuando sueltas el clutch pues las une y es lo que hace que la moto conecte con lo que es el cigüeñal que sería esta parte y ya es por eso que da fuerza entonces si se te gastan las pastas pues ya no va a tener esa fuerza ahorita para quitarlo hay que quitar estos tornillos estos cuatro tornillos hay que hacerle así quitar este bueno aflojar ese luego aflojar este ir aflojando poco a poquito así luego este no hay que aflojar uno solo de un solo de un solo golpe todo así para que para evitar que se te vaya a romper un tornillo o se vaya a romper ahí la campana entonces hay que irlos quitando así poco a poquito así ya que hayamos quitado estos tornillos vamos a encontrar ahí lo que son las pastas ahí en mi ahí en facebook me estuvieron llegando unos mensajes de cómo este de que no podían ver mis vídeos y pues aquí abajo se pueden suscribir ahí en la descripción del vídeo está mi whatsapp igual si tienen alguna duda de un motor o algo pues mándenme un vídeo vídeo y explíquenme bien cómo es porque luego me han mandado este pues si los puedo ayudar con alguna moto y la verdad luego no entiendo cómo me escriben y mejor mándenme un vídeo ahí a whatsapp y ya a la mejora hasta sirve de que lo podemos poner aquí en el canal no para que pues más vean por las fallas comunes que vamos teniendo y este y saquen más consejos me mandan un vídeo me oye sabes que mi moto tiene esto así y ya yo yo recibo el vídeo y ya y ya les les respondo porque si me mandan mensaje a veces ni siquiera entiendo bueno bueno ya que hayamos quitado los tornillos hay que quitar esta así y pues ahorita como se dan cuenta aquí este 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 clutch pues ya está muy desgastado esto no es normal aquí tiene que estar lisito esto no es normal ir en esta ya está desgastado y miren la pasta también como se ve si se alcanza verlo así este desgaste miren así tendría que estar normal así se ve así normal y así pues ya se acabó la pasta esto si ya está en mal estado igual que esto pero este pues lo voy a tener que volver a utilizar porque soltá yo no tengo para comprar el las pastas aparte es domingo y pues no esperaba que fuera eso entonces aquí ya vamos a encontrar esto y aquí para quitar esta vamos a poner otra vez la pasta que está dañada vamos a ocupar una pinza de presión vamos a cerrarla así y vamos a ocupar un dado un dado tres cuartos tres cuartos para quitarla entonces ya cuando la tengan así van a hacer fuerza con la con la matraca y ya la van a sacar yo ahorita yo la tengo afuera yo estos vídeos pues me toma un tiempo hacerlos porque tengo que desarmar y armarlo otra vez y volver a desarmarlo para que ustedes lo vean pues cómo se va haciendo y pues si alguien dice que esto está malo así pues que no que suba un vídeo o no que haga su canal y que les enseñe cómo es la manera según ellos correcta para mí esta es la forma buena y la que a mí nada me ha solucionado el problema pero igual si ustedes tienen una mejor forma pues compartan lo no 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 nada más critiquen y digan que está malo que está entonces aquí vamos a sacar esto y aquí pues tenemos nuestras demás pastas y aquí está la pasta que yo veo la más dañada que es ésta aquí tiene el desgaste pues aquí tenemos un disco los discos por lo regular no se van a desgastar tanto los que se desgastan son las pastas pero también es muy difícil que se desgaste en las pastas porque es más fácil que se te desgaste esto a las pastas entonces cuando tienes un problema de que la moto ya no jala así como les platicaba con el con el clutch o sea lo sueltas y ya no avanza por lo regular va a ser la palla va a ser esto o sea prepárate una un dinero porque si va a ser esto entonces aquí vamos a sacar otro disco es pasta y disco pasta y disco pero si se dan cuenta las pastas las hemos estado viendo bien y bien vean esta está bien este un disco bueno aquí ya no más la última pasta y el último disco y pues si se pueden dar cuenta aquí en este en la otra tapa de aquí la voy a limpiar un poquito y pues si se alcanza a ver también un daño miren aquí ya tiene estas como estrellas entonces esto pues ya está dañado esto ya no hay como repararlo ya no hay como repararlo aquí lo que yo tengo que hacer pues sería reemplazar esta pieza completa junto con las pastas los discos todavía están buenos pero tendría que reemplazar esta esta pieza completa pero ahorita pues les comento que yo no la voy a reemplazar entonces lo que voy a hacer es este es meter una meter una pasta extra y esto me va a dar me va a dar este me va a dar chance a que yo junte para para comprar mi clutch entonces voy a meter una pasta extra y esto lo que va a hacer es que pues otra vez tenga fuerza la moto y pues así me puede durar otros 3, 4, 5 meses no sé si me dura un buen entonces este pues es lo que yo voy a hacer ya si ustedes quieren comprar el clutch pues el procedimiento de todos modos es el mismo es el mismo el desarmado y hay que este y hay que cambiarlo o sea igual igual el el armado pues va a ser el mismo voy a pausar tantito el video para ahorita este bueno es que quiero explicarles otra cosa voy a hacer un pausa y ahorita sigo grabando pausa ya aquí ya le di una limpiadita aquí a todo lo hice con este este es el que ocupo miren con este está bien para limpiarlo ya le di una limpiadita aquí a todo le di una limpiadita aquí a la a la campana aquí está a los discos también ya le di una limpiadita y esto son los estas son las pastas que voy a ocupar estas son las pastas que voy a ocupar para ponérselas a mi moto llevaba 4 le voy a poner 5 repito que esto yo ahorita lo estoy haciendo así no es necesario si tú tienes para el para el embrague completo pues cómpralo y si no tienes pues haz esto esto no le te va a dar tiempo a que juntes para tu para tu pieza este es el filtro de aceite va aquí va aquí de este lado también lo retiré porque estaba muy sucio como las pastas se desgastaron pues ahí llevo todo el todo el todo lo que quedó pues lo llevo aquí al filtro entonces ahorita lo que voy a hacer es este pues ya empezarlo a armar y ya saben que estos que todos estos videos son sin editarlos no para que ustedes lo lo vean ahora sí que como es como es así en vivo y si yo los me pusiera a editarlos si me pusiera a nada más ponerlos cuando estoy haciendo ya todo bien pues yo creo que eso ni les serviría a ustedes no porque pues se supone que esto es para que aprendan y pues ya nomás sería como como para entretenerlos no entonces este pues ahora sí que si tengo algún error o alguna falla pues pues es parte no no creo que que todos somos este perfectos y vamos a hacerlo todo a la primera o que nos va a quedar exactamente bien no entonces ahorita lo que vamos a hacer es este pues empezar vamos a empezar poniendo esta rondana va aquí vamos a poner lo que es la campana que embone bien ya vieron ahí luego lo se siente cuando embona este juego que tiene aquí para mí es normal este ahora vamos a poner esta que es la que sirve para que abran las pastas y vamos a ir poniendo lo que es nuestra esta pieza así vamos a ir poniendo este plato así y ahora sí vamos a ir metiendo en este caso yo voy a meter las dos pastas en medio vamos a ir metiendo una pasta un disco y aquí pues es donde yo voy a meter lo que son las dos pastas ya estas pastas están en buen estado y pues me van a servir ¿no? mientras para traerla así entonces voy a meter las dos pastas voy a meter el disco voy a meter una pasta voy a meter otro disco fíjense que a veces cuando la llevan al al mecánico o sea a lo mejor hasta algunos de ustedes ya traen hasta esta hasta esta este pues sí este este remedio ¿no? porque a veces los mecánicos igual pues si ven que todavía está bueno tu tus platos de clutch pues nada más lo único que hacen es este ponerte una pasta más y pues va a jalar igual no se va a sentir nada entonces a lo mejor hasta varios de ustedes ya traen ya traen esto esto y ni siquiera se han enterado ¿no? a lo mejor compraron o pagaron un clutch nuevo y y se las aplicaron ¿no? entonces hay que poner ahí lo que va la esa rondanita que lleva y va aquí una una tuerca este video les digo este procedimiento sirve igual para Itálica no es el mismo desarmado porque es un diferente motor pero ahí en mis videos tengo un tengo un este un video de de Itálica que les va a servir para Itálica Curaçao y para todas las motos que son así de ese tipo pues si del modelo así como chino ¿no? que igual pues es de es de Honda también todos dicen que es chino pero es de Honda es un modelo que sacó Honda aquí le voy a apretar yo así con esto y voy a apretar ya ahora sí lo que es mi mi clutch aquí voy a meter lo que es un este un desarmador aquí nada más para que no deje girar los los este los engranes aquí pues háganlo con la ayuda de alguien vénenlo así hasta ahí yo lo voy a dejar hasta ahí y ya este ya que hayamos apretado esto pues ahora sí vamos a meter lo que es nuestro nuestro plato el opresor nuestro plato opresor lo vamos a apreter bien que embone bien ahí está bien bien embonado y vamos a meter lo que son nuestros resortes con los tornillos ¿no? vamos a ir poniéndolos así de esta forma eso lo pueden poner así como sea ¿no? todos son iguales todos son iguales y son los mismos tornillos ahí no 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 va no no van a poner así o sea no lleva ningún ningún tipo de de acomodo esto va así entonces ya que lo hayan puesto ahora sí vamos a vamos a irlo apretando con el dado 8 aquí es con un dado 8 vamos a irlo apretando vamos a apretar igual como desarmamos vamos a ir apretando este luego este luego este pueden apretarlos como ustedes quieran pero el caso es que no aprieten uno solo o sea que vayan variando así así ya vieron para que vaya entrando y no se vayan a romper no se vayan a romper los tornillos o no se vaya a barrer un tornillo ¿no? porque si se barre pues ahí vamos a tener un problema porque no queremos eso entonces aquí así vamos a ir les digo que esto es muy fácil y no hay nada como ustedes lo hagan porque ustedes van a saber lo que le están haciendo a su moto ¿no? van a saber si le están metiendo una pieza nueva o si le están haciendo una reparación así que si la llevan a un mecánico pues solo que sea muy de confianza pues saben que va a trabajarles bien que va a trabajarles bien y pues no va a haber problema ¿no? pero saben que las cosas no hay no hay nada mejor como las haga uno vamos a apretarlos hasta que ustedes sientan que ya que ya no giran y al darles un poquito más de fuerza ¿no? miren por ejemplo ese ya llegó a tope le falta este ahí está ya llegó entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya que haya llegado así a tope pues darle solo un poquito aquí así un poco así ahí está así ahí ya está vamos a poner lo que es el filtro de aceite que retire que entre bien hasta adentro ahí está así y pues ya como ven pues ya está todo ya está todo puesto ahorita lo que voy a hacer aquí pues es probar si el clutch está si está funcionando y lo que voy a hacer ahorita pues es ajustarlo le voy a poner pausa tantito y ahorita les sigo grabando bueno miren amigos aquí me encontré con un problema que a la hora de ajustarle la varilla que va hasta adentro ya está un poco desgastada y no alcanza a abrir entonces lo que hice fue que la tuerca que pasó que estaba aquí adelante la puse aquí hacia atrás ustedes no van a tener este problema es ahorita de mi moto porque ya se desgastó la varilla pero si me llegaran a tener pues nada más es de pasar la tuerca hacia atrás para que amarre está bien y no se vaya a dar vuelta aquí miren así como pueden ver pues no se va a aflojar porque pues no ya quedó bien aparte aquí pues no va a afectar porque aquí está cuando empuja pues solo empuja un poquito no empuja ni un centímetro empuja muy poquito entonces no vamos a tener problemas de nada entonces ya ahorita la voy a poner aquí voy a ponerla aquí y voy a empezar a poner ya ahora sí ya vieron ya embono ahí y voy a empezar a poner ya los tornillos ahora sí para empezar ya a este apretarlos y que ustedes vean como va a funcionar entonces vamos a poner los cuatro nuevamente ese fue un problema que pues ahorita se me dio a mí no ustedes no lo van a tener porque pues yo lo he hecho en otras motos y no he tenido ese problema hasta ahorita lo tuve en la mía porque ya cuando lo armé me di cuenta que estaba muy cortito el este la varilla la que empuja y pues ya dije ahora por qué y ya pues lo estuve viendo y pues si tiene ahí un tiene un desgaste ya la varilla entonces ahí hay que bajar todo el motor y cambiar la cambiar la varillita que va adentro que es la que hace que empuje que empuje que empuje los platos entonces ahorita pues voy a otra vez a armarlo yo les digo ahora sí que todos estos fallos que voy teniendo pues si ustedes los tienen y pues los puedan solucionar porque a veces en otros canales pues ya nomás los ponen ya hasta que ya está hasta aquí ya está armado o ya que solucionamos el problema pues ya lo suben y pues ya tú no sabes qué hacer ya cuando desarmaste todo el motor y te encuentras ese problema no te va a quedar de otra más que ir por alguien para que te lo venga a solucionar ¿no? y a veces sale más caro pero bueno espero que no sea el caso ya aquí este vamos a poner todo vamos a poner los resortes vamos a apretar bien así como les había dicho nuevamente ahí están miren vamos a apretarlos al lleguecito así miren para que no se vayan a romper los tornillos luego se siente ustedes háganlo entonces aquí pues ahí se ve como ya está funcionando el clutch miren como ya está abriendo ya está abriendo ya no tengo ahí problemas miren ya está abriendo ahí y ya este pues si les queda un poquito este pues si les queda un poquito aquí flojo pues también ahora hay que ajustar lo que es el chicote del clutch ahora voy a tener lo que ajustar para que pues aviente más este más presión y alcance a a abrir las pastas pero esto ya es cuestión ahorita del del chicote miren ahorita lo tengo que cortar un poquito y y ajustarlo pero ahí ya están viendo que ya está trabajando miren lo voy a hacer así miren ahí se ve como ya están abriendo las pastas miren miren aquí se ve luego así se ve ahí se ve como ya están abriendo entonces ahorita lo que a mí me lo que a mí me toca pues es este poner bien mi chicote de clutch cortarlo y jalarlo un poquito más y ajustarlo a modo de que ya me abra bien mi clutch pero ahí ya está trabajando como pueden ver ya está tocando entonces ahorita nada más lo que tengo que hacer pues es unos ajustitos en el clutch y pues ya va ya va a quedar ya que esté así amigos pues ahora sí ya hay que ya igual ya le di una limpiadita aquí a mi tapa bueno de adentro miren aquí con el spray le voy a dar una con un trapo la voy a limpiar bien no está tan sucia porque yo siempre a mi moto luego los cambios bien de aceite esa pieza se me dañó porque pues ya esta moto lleva mucho mucho tiempo ya funcionando muy bien entonces por mucho que sean de buena marca o así pues tienen que tener fallas no van a ser no van a ser pues eternas no hay que cambiar todo esto hay que cambiar de vez en cuando alguna pieza entonces ya que esté limpia ya la vamos a vamos a acomodarla bien de aquí vamos a limpiar bien la juntita esta junta la voy a utilizar porque pues viene bien como pueden ver está enterita aparte las juntas de itálica son de Yamaha son diferentes a itálica vienen como son como de fierro las originales entonces a mi me gusta dejarle estas porque son miren la voy a quitar toda y vean como está está entera le voy a dar una limpiadita aquí abajo también traten de limpiarle lo más que puedan para que no vayan a tener una fuga de aceite y pues si se rompió su junta pues hay que cambiarla pero si salió así si salió como esta que está entera todavía sirve yo le voy a dar una estas juntas les digo que vienen así como como este como aceradas o no sé como decirlo ya que está bien limpiecita miren aquí ya la tengo ya limpia y pues si se dan cuenta aquí se me alcanza a ver un poquito no sé si se ve ahí como tiene como que fierro entonces para mi me gustan mucho estas juntas ya cuando compras este pues yo compré la otra vez unas de Yamaha y pensé que iban a venir igual y si no no venían igual no sé por qué y he comprado también las que vienen genéricas y no pues están están más están más feas ¿no? entonces ya que esté todo esto ahora sí vamos a meter lo que es nuestra tapa aquí y aquí tiene unas guías para que entre bien ahí ya entró bien miren ya entró bien y ahora ya lo que lo que sigue pues es poner la marcha vamos a ponerla así como la sacamos vamos a ponerla aire así cuando ustedes vean que ya embonó aquí bien es de que ya está bien puesta si no embona aquí entonces no entró bien allá los dientes y tienen que moverla un poquito y pues ya nomás toca ahorita poner todos los tornillos amigos eso pues yo creo que ya eso lo pueden hacer ustedes muy bien y ponerla la patada de arranque igual nada más hay que hay que meterla esta diferencia de itálica vean como entra exactita por eso dura mucho yo creo porque si iren entra entra exactita entonces aquí nada más lleva la tuerca entonces yo creo que por eso duran más estas estas patadas de arranque duran un montón entonces ahorita pues ya nomás lo que voy a hacer amigos pues es cerrar todo mi motor y este pues eso sería todo espero les sirva y pues muchas gracias por ver el video y pues déjenme ahí un like y suscríbanse eso sería todo muchas gracias